¿Qué es la transición energética? ¿Qué son objetivos europeos? Todos sabemos que hay unos objetivos de cara a 2020, de cara a 2030 y de cara a 2050 en cuanto a la reducción de emisiones, a la eficiencia energética y a las energías renovables. España ha firmado también los compromisos en la cumbre de París y en la cumbre de Marrakech. Lo que echamos en falta es la hoja de ruta, cuáles van a ser los objetivos que se ha fijado España, porque todos sabemos que son objetivos que cada país puede fijar libremente, con lo cual queremos saber cuál es esa hoja de ruta. Ahora, hablábamos ayer también, señor Ministro, del plan de transición energética y lo echábamos en falta, porque mira que todos los ponentes estuvimos hablando y todavía no pudimos sacar cuál va a ser la hoja de ruta en cuanto a planificación energética o en plan de transición energética. Hablábamos también de que, bueno, no se puede hacer una planificación exhaustiva de aquí a 2050 porque hay que dejar hueco a las tecnologías, por supuesto que sí, pero eso no implica, como también hablamos en el día de ayer, que se empiecen a hacer los deberes, que empecemos a hacer una planificación siempre dejando hueco y cupo al desarrollo de nuevas tecnologías. Todo esto que le acabo de contar, además, viene apoyado por la Directiva Europea del pasado 30 de noviembre, que viene a hablar de más renovables y de menos emisiones de gases de efecto invernadero. La energía para ciudadanos es un asunto de Estado, por lo cual hay que acabar con la improvisación, no la improvisación solo del gobierno saliente, del entrante y de los que han estado en el pasado, sino la improvisación en políticas de Estado con el único fin de tener un rédito político inmediato. España genera dudas en cuanto a sus garantías en materia de política energética, en cuanto a la seguridad jurídica y, además, es el país que más demandas tiene en tribunales internacionales respecto a la retroactividad que se ha aplicado por una legislación determinada. Voy a citar las declaraciones de un comisario europeo, del señor Arias Cañete, ex ministro, además del Partido Popular, en el cual decía que la irreversibilidad del proceso de transición energética es evidente, que se tiene que llevar a cabo con mayor generación de fuentes renovables y con mayor eficiencia energética. Y ahí hablaba de autoconsumo, hablaba del autoconsumidor como el motor de la transición energética, no solo de este país, sino de Europa. Por eso tenemos que hablar de autoconsumo, supongo que ella también lo suponía. La Comisión Europea nos dice que se tiene que regular con unas condiciones no discriminatorias, nos dice que el autoconsumidor tiene que estar exento de cargos desproporcionados y también nos insta a remunerar al autoconsumidor a precio de mercado. Yo creo que en eso estaremos de acuerdo. Claro, cuando venimos a España nos damos cuenta que lo que se dice en Bruselas rompe la realidad española, porque en España los gestos que se han tenido es ese real decreto 900 barra 2015, que no es que haya intentado castrar a los autoconsumidores, sino que ha intentado que desaparezcan, llegando a prohibir incluso el autoconsumo colectivo y creando ese famoso y conocido llamado Impuesto al Sol. Impuesto al Sol, por otra parte, que usted mismo acordó con nosotros en agosto que se tenía que eliminar. Así que entiendo que, como ha sido su propia palabra la que ha firmado ese acuerdo, no tendrá ningún inconveniente en cumplirlo, porque nosotros sí que hemos cumplido ese acuerdo. Estamos esperando a ver si ustedes también lo hacen. El Gobierno, además, estableció una legislación que no solamente no impulsa el autoconsumo, sino que lo limita. Lo limita y, como ya he dicho, acaba siendo la rémora del sistema, la rémora del autoconsumidor. Hay un consenso amplio con todas las fuerzas políticas de la oposición, con lo cual, señor Ministro, al final tendremos que elegir si queremos un proceso de diálogo para llegar a una regulación efectiva en materia de autoconsumo toda la Cámara o, si por lo consiguiente, se tendrá que mover desde la oposición. Al final decidirá si quiere dialogar o si no quiere dialogar. El Gobierno, y usted en concreto, cuando habla de autoconsumo, habla de élite. ¿Qué élite? Porque los argumentos son inexactos. Hay que decir que el consumidor, el autoconsumidor, contribuye en el sistema como otro consumidor. De hecho, paga los costes fijos, ese 75% de la factura eléctrica. Que, claro, luego el señor Ministro vendrá y nos dirá que es que todos queremos subir la luz, menos ellos. Pero lo que está claro es que lo que ha subido de la factura de la luz es ese 70-75% de costes fijos que han aumentado incluso más de un 30%. Hay que ser eficientes, hay que apostar por el autoconsumo. ¿De qué nos sirve a todos que se detecten patrones de consumo eficientes? ¿De qué nos sirve a todos, señor Ministro, de que las personas intenten reducir su consumo? Si al final, como el cajón desastre de la factura eléctrica va a seguir incrementando los costes fijos, da exactamente igual si no encendemos nunca la luz en casa, porque de manera inmediata va a seguir subiendo el recibo. Y los ciudadanos no saben lo que pagan, porque nadie les ha explicado bien qué es todo ese cajón desastre, que es la factura de la luz, y tenemos que empezar por ahí. Ayer lo comentamos, es necesario una auditoría de esa factura eléctrica. Se está discriminando a un colectivo, en este caso el del autoconsumo, porque el autoconsumidor no es un productor. Si usted en su casa, si tiene el privilegio de tener una casa con un jardín y con un bello naranjo, nadie de nosotros, señorías, pensará que usted es un productor, que usted es un agricultor, porque usted solo tiene un naranjo. Pues entiendo, señorías, que porque uno tenga una placa fotovoltaica en su casa, no puede ser considerado tampoco un productor. Aquí no se está hablando de élite, se está hablando de derechos y de que a uno no se le puede catalogar, porque además, no lo digo yo, es que la Comisión Europea dice que una instalación menor a 10 megavatios no se le puede considerar como un productor. Con lo cual, al final estamos intentando mezclar temas para hablar de lo que no toca. Y nos topamos con la administración y nos topamos con la burocracia, que algunas personas coloquialmente pueden incluso llegar a llamar como burrocracia, porque se establecen distintos aspectos en la legislación o en la administración para que no se puedan inscribir instalaciones. La administración tiene que funcionar de manera eficiente. Y lo que está haciendo con toda esta amalgama de trabas que se han puesto es evitar que los autoconsumidores se puedan registrar. Porque hay una cosa en la que estamos muy de acuerdo. Es necesario que exista un registro, porque es necesario saber cuánta potencia instalada se tiene en el país, pero lo que no hay que hacer es poner problemas para que alguien no pueda declarar la potencia que tiene instalada o intentar ponerle trabas para que decida agotarse por el camino y no acabar instalando su sistema. El secretario de Estado de Energía el año pasado hablaba también de que el autoconsumo no es eficiencia. Discrepo. Y desde mi formación discrepamos en absoluto, porque el autoconsumo al final lo que viene a hacer es reducir la demanda de energía generada por fuentes convencionales. Es decir, que se reducen las emisiones. España, así como Europa, reduce un 2% en emisiones de generación, España sube. Los datos del Gobierno son 2014, España aumenta un 0,5%, 2015, España aumenta un 3,2% en emisiones por generación eléctrica. Señor Ministro, a lo mejor sí que hay que considerar que el autoconsumo es una patita más para ir hacia esa transición energética y hacia reducir esas emisiones, porque España va en dirección opuesta a cómo va la Comunidad y la Comisión Europea. Europa dice que el autoconsumo y la eficiencia energética son claves para el proceso de la transición energética. Creo que la mayoría de sus señorías comparten esta opinión también. Entiendo. Lo que yo no entiendo y lo que no entiende Ciudadanos y lo que no entiende mi persona es la cabezonería del Gobierno por intentar poner vallas al campo en este tema. De verdad que no lo entendemos. Todos queremos que bajen los precios de la luz. Todos. De verdad. Y por eso tenemos que trabajar juntos. Y hablando de generación descentralizada, se crea más competencia, con lo cual habrá más agentes en el mercado y con lo cual se podrá competir por un mejor precio. Esa es la ley de mercado. No me lo estoy inventando yo. No se lo está inventando Ciudadanos. Así que esperamos que sí que cumplan ese acuerdo, que se sienten, que hablen, que hablemos, que hablemos de que el impuesto al sol tiene que acabar. También hay un aspecto que nosotros hablamos, que nosotros Ciudadanos tiene claro, y que el Gobierno español ha desechado. Y es la relación o la influencia que puede tener el autoconsumo con los consumidores vulnerables, que estos días se ha hablado mucho de ello. Países como Estados Unidos y como Reino Unido han legislado, han creado programas para favorecer a los consumidores vulnerables a través del autoconsumo. ¿Por qué España desecha esa opción? ¿Por qué España prohíbe ese tipo de generación? ¿Por qué España prohíbe esa convergencia o ese diálogo entre distintas formas de general? ¿Ciudadanos está seguro de que España puede liderar el proceso de transición energética? No solo tiene que haber voluntad, tenemos que querer hacerlo. Tenemos tecnología suficiente, podemos apostar por más ciudades inteligentes, por redes inteligentes y por algo que al Gobierno parece que le da miedo, y es la descentralización de la generación. También, suprimir el impuesto al sol, aprobar ese autoconsumo colectivo que es necesario y sobre todo establecer también fuentes de diálogo con comunidades autónomas. Es necesario que se fomente la generación distribuida y para eso, y para no chocar con competencias autonómicas, es necesario que se fomente ese diálogo. Me sobra tiempo, pero creo que he sido bastante concisa y quiero cerrar con una frase literal del comisario europeo, Arias Cañete, que es de su partido, que es de su formación y que ha sido ministro del Gobierno saliente. Y la frase era la siguiente, los consumidores son los auténticos impulsores del proceso de transición energética. Deben tener la capacidad para generar su propia energía y para distribuir sus excedentes a la red. Pues espero que no piensen diferente cuando están en España y cuando viajan a Bruselas y que hoy, a partir de hoy, sea una realidad, que se acabe el impuesto al sol en este país y que comencemos con una hoja de ruta hacia la transición energética. Muchas gracias. Muchas gracias.